¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Princesa Miel Vlog. En el día de hoy les voy a dar una breve reseña de este fijador que no sé si lo logren ver bien en la pantalla. Pero es el Black Black Bath Hairspray Mega Haul de Framesi. Si quieres saber más acerca de este fijador, pues continúa viendo. Ok chicas, yo no soy generalmente de usar muchos fijadores porque no me gusta que el cabello me quede así como teso, como fijo, como rígido. La tendencia hoy por hoy es utilizar fijadores o no utilizar tanto fijador. La tendencia es que el cabello sea más fluido, más natural, con más movimiento, que no sea tan teso ni tan rígido. Pero este de Framesi es punto y aparte. Es algo diferente a todos los demás fijadores. ¿Por qué? Porque primero, miren el frasco. Súper bello, creo que no le alcanzan a ver las letras porque están muy delgadas. Pero como ya les dije, dice Black Black Bath Hairspray Mega Haul by Framesi, Be Yourself Framesi, Framesi. Es un frasco de 16.9 FL o 500 ml. Una presentación muy bonita, un frasco alto, plateado, letras negras, capa negra y este es dispensador en spray. Me gusta mucho porque no es el típico spray que tú te echas y te sale el chorro. Él hace una atomización muy ligerita, muy delgadita, que cubre muy bien, pero que a su vez fija excelentemente bien. Yo lo utilizo generalmente para aplacar los pelitos, los cabellitos más cortitos que tengo por aquí. También lo utilizo para si le quiero dar alguna forma a la gallusa, si quiero hacerme algún tipo de rizo, rulo, si me voy a hacer algún tipo de rollito, para estilizar más bien. Entonces, es suave, la atomización es muy suavecita, fija súper bien, te va a durar el maquillaje, te va a durar el peinado muy bien por muchas horas, pero al final del día cuando te vas a peinar y te vas a retirar el producto, simplemente te peinas y no ha pasado nada. No te queda tosco, no te queda duro, no te queda pegajoso, no queda con mancha blanca, no quedan las hebras humidas, nada. Tú te peinas y nada ha pasado. Mi cabello queda limpio, queda con buen olor, queda suave, queda con manejabilidad, queda con movimiento. Por eso me gusta mucho el spray. Voy a hacerle una pruebita aquí. A ver, me voy a sacar esto aquí y voy a atizarlo un poquito para que vean cómo queda. Que así mismo como lo pongo, así mismo queda. Voy a atizarlo un poquito para que puedan ver. Me lo voy a levantar más de lo usual, o sea, yo no lo uso así jamás, pero lo voy a levantar un poquito más de lo usual para que logren ver cómo queda el producto en el cabello y no se mueve para nada. Lo agito siempre y lo coloco. Y allí quedó. Si logran ver, ahí quedó. Tiene un aroma súper rico, huele espectacularmente divino y el cabello te queda en su punto. Está que no se mueve, bien peinada, bien presentable. Aparte de ponértelo adelante, te lo puedes poner como ya te dije. Si te vas a hacer algún tipo de rulitos, onditas en el cabello, rollitos. Si te vas a pasar las varitas estas para dar ondas. Puedes usar este fijador y mira, vas a quedar de película. El fijador es sumamente bueno. Yo lo compré en el salón de belleza donde yo suelo ir. Creo que me costó $25 dólares. $24, $25 por allí. Pero es muy, muy bueno. Se los recomiendo. No sé dónde más venden, pero a mí sí creo que los venden en muchos salones de belleza. Así que, o en los mejores salones de belleza lo puedes conseguir. Yo lo compro donde generalmente yo suelo ir, que es un salón de belleza que está ubicado frente a Mega Storage. Se llama Morenas. A ese es el que yo voy y pues allí lo compré. Es un salón de belleza de dominicanas y full recomendado. Para cabellos así como el mío procesado, pues allí las atienden como unas reinas. Así que bueno chicas, esta ha sido mi mini reseña del día de hoy. De este producto, de este fijador. Si les gustó, pues denle deditos arriba. Ya saben comentar, calificar. Lo mismo que les digo, siempre comenta, califica. Deja tus comentarios abajito. Si no estás suscrito, pues en la cajita, en el botoncito rojo. Pues cliquea, dale suscribirte y ya estás suscrito a todos nuestros videos. Y bueno, eso es todo por hoy. Un besito. Chao, chao. 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 ¡Gracias!